¡Suscríbete al canal! 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 Los síntomas A ver, juego, no quiero síntomas Leí que Dos Neusas, quistes Juré leer tuberculosis Ah, que no, creo que es que Es más mortal que la tuberculosis A eso se refería Fuertes Tormentas en Reino Unido, perfecto ¿Cuántos puntos ocupo para Subirlo del frío? 12, bien 12 puntos España Se contagia Empieza La costa de Cataluña Bien, vamos A subir Esto Si desaparecen las burbujas Pierden los efectos, entonces tienes que tener mucho cuidado Egipto ya está Infectado al 100% En un poco, entonces puede ser que empiecen a Detectarla Pero si no hay síntomas no le van a dar importancia Más contagios que el VIH Egipto está contaminado al 100% Egipto está contaminado al 100% Eh, porque la propagación la tengo muy muy baja No la he subido La he hecho fuerte Pero no le doy propagación Y me gustaría A través del agua O a través del aire O mosquitos Es más fácil Es más fácil Voy a poner unos 15 o 20 puntos Para hacer esos cambios Por ejemplo Vamos a los Estados Unidos Oh, espérame Una esfera Vemos a los Estados Unidos Los focos Bueno El mundo Ok, ahí llegaron a la India Se propaga por Medio Oriente y África 82 millones Ha habido muertos Pero son por Los tornados del Reino Unido Que vemos como Irlanda tiene focos Escocia también Bien Tengo que ocupar unos 15 puntos Para los mosquitos Teniendo mosquitos Esto va a estallar La línea de infecto De rapidez Insomnio Se propaga Uff Ya lo he encontrado Bueno No quiero este Bueno, este también estaré bien Porque este nos ayuda Sinto más Eh, sí Ese sí Insomnio se me interesa Ah, bien Empiezan a desarrollar la cura Ya comenzaron con la cura Que empiezan a tener más cuidado Que no quiero que Perderes desde el primer nivel Hace mucho que no juego Bastante Tanto ocupo para los mosquitos Tocaré No quiero que mueras Eh, ocupo 10 puntos Con 10 puntos Sale la actualización Ahí está Vamos a poner mosquitos Después pondré Ratas para Europa 12 puntos La nueva pasta negra Será la nueva pasta negra 12 puntos Lo bueno que está infectando rápidamente Europa Y Estados Unidos Está cruzando Irán Más países del África Creo que ya tengo Para Sí Para ratas Siguiente 12 12 puntos 12, 15 puntos Oh, oh, oh Uy, uy, uy Espérame Eh, aire Aviones Hubo más aviones Voy a poner ahorita pájaros Para Países que no tengan contacto por mar o tierra A ver Tiene quistes África se está inundando Vamos a subir Por pájaros Vamos a subir también por esto Me gusta subir contra medicamentos Ocupo 30 puntos para eso Eso debe ser muy costoso Están trabajando en la cura Llevan un 0% Lo cual es bueno Wait me, wait me un momento Bien, vamos a mejorarlo contra medicamentos Y Genética Contra el frío Ocupo que llegue a las zonas del norte Si llegan a las zonas del norte Va a ser más fácil Canadá Islandia Groenlandia Son las zonas difíciles De difícil acceso Principalmente Groenlandia Estamos en Estados Unidos China infectado Esto estalló Señores Esto estalló Llevan 3 años Paranoia El mundo se infecta Pero ocupo que se infecte Groenlandia Estados Unidos Acaba de cerrar oficialmente Todos los aeropuertos Ocupo un barco Para Groenlandia Ahí está Listo Bien El mundo está infectado Por lo cual Nada más esperemos Vamos a que estén todos Empiezan a trabajar en la cura Van 25 Van 25 Van 25 Van 27 Dios Vamos a subir esto Para que pierdan Un poquito Perden 4 puntos Si Se que Ocupo 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 Para matar Pero Ocupo Que la humanidad Se infecte Vamos Solo quedan 30 millones De sanos Ocupo Más Ok Mira eso no me gustó Vamos por una segunda evolución 30 puntos En eso Vamos Cuanta humanidad queda sana Un millón de personas Eso no es nada Vamos Dame ese millón De personas Que ocupo Intrigo A los Juegos Olímpicos De Río de Janeiro La cura Va a 50% Cuantos Vivos Ya no quedan sanos Perfecto Este es el momento Vamos a Síntomas Aquí Aquí Fallo El corazón Fallo Completo Cuestiones Pulmonares Y con eso Será Suficiente Para Que sea mortal Ahí está Empiezan a haber Muertos En el mundo Van rápido Los investigadores Pero no Lo van a lograr O a lo mejor Sí Bueno Vamos a una tasa De muerte Muy rápida Inflamación Puede fuerza Con independencia Es que hay uno Que también A retrasar Parálisis Es este El desarrollo De la cura Otro Que va a dar Puntos Va a ser La enfermedad Está en el 75% La anarquía En Perú Va a ser Una carrera Muy cerrada Vamos a mejorar Este punto A ver si podemos Sí Modificarlo De nuevo Y bien A retrasar 10 puntos Suficiente Para que Esto sea Mortal Ya no Vayanse A la misma Velocidad Como la cura Se estima Para 2020 En teoría Ya no lo va a conseguir Ya he ganado Perfecto Bien Las últimas zonas De ciber Empiezan a morir Quedan Dos millones De cerdos Humanos Vivos La cura Ha caído Vemos aquí Los gobiernos Del mundo Caen Lo hemos logrado Tocaré Felicidades Eres la primera Enfermedad De nuestro canal En eliminar Oficialmente A la humanidad Ha terminado Victoria Tocaré Aniquilado De toda forma De vida En la Tierra Vemos aquí Cómo se empezó A desarrollar La enfermedad Vamos a ponerlo Super rápido 1295 días La cura Igo 79 Bacteria Tres estrellas Compleja Juego principal Normal Normal Bien Me parece bastante bien Y bueno Aquí vamos a dejar Este primer episodio De Plug Inc Como lo mencioné Vamos a ir jugando Para ir desbloqueando Todos los Genes Todos los Adimentos Todos los tipos De enfermedades Y recuerda Que si tú Quieres ser una enfermedad Que cabe con el mundo Lo único que tienes que dejar Es un buen like Y comentar acá abajo El nombre Para que seas La próxima enfermedad Del siglo XXI Soy Miguel Y nos vemos En el próximo episodio Con más Plug Inc Hasta la próxima Adiós